Lionel Messi fue uno de los que más llamó la atención en la final de la Copa América, pero no brilló por buenas jugadas, sino más bien por el show que estaba armando. Este cada rato se tiró al piso, empezaba a hacer show, empezaba a llamar la atención, no corría, no hacía nada, hasta el punto de que solito se cayó y tuvo que pedir que lo sacaran de la cancha. Uno de los videos que se han vuelto virales de Lionel Messi de esta Copa América es en el que recibe un golpe afuera de la cancha y entra rodando todo esto para que le pitaran a su favor. Todo un actor de película, así se vio Messi, queriendo que le pitaran jugadas que no existían. Pero al final, cuando salió Messi, salió llorando, salió muy triste de la cancha, luego se pudo ver con el tobillo inflamado, realmente sí estaba afectado, pero lo que molesta a la gente es que estaba tratando todo el tiempo de buscar acciones para que desestabilizaran a Colombia, le pitaran jugadas a Argentina y no estaba jugando limpio. ¿Y tú qué opinas de las acciones de Lionel Messi? Déjamelo saber en los comentarios.